Señor presidente, quiero preguntarte por la reunión que tuviste el viernes con el presidente de Argentina, con mi ley. Sí, Juanita, una reunión espectacular. El viernes de mañana me recibió, ya fue el tercer encuentro. El primero fue cuando asumió el 10 de diciembre, lo visité, le realé un poncho paraguayo, así que fue un gesto de amistad y de hermandad. Un segundo encuentro formal, con más gente, canciller, el ministro, la foto. Y a este tercer le dije, Javier, vamos a hacer uno a uno, vamos a hablar de dos economistas, que tenemos una enorme responsabilidad y que nos hemos comprometido a trabajar juntos. Así que, bueno, me recibió, fue espectacular, hablamos larguísimo, hablamos de la agenda bilateral, de la responsabilidad que tenemos en este mundo tan complicado, que aparte de resolver nuestros problemas internos, también hay como que muchos grandes desafíos a nivel internacional. Y, bueno, ahí tenemos que estar juntos siempre en estos temas políticos. Y la ideología ha hecho mucho daño, hace que los gobiernos que se concentran mucho en la gestión, dejan de preocuparse en los temas internacionales. Y para nosotros es fundamental, y bueno, él lo entiende, yo lo entiendo, así que tenemos que trabajar juntos. Y hay un tema con Brasil, ¿no? Hay muchos temas, hay muchos temas, ¿verdad? Vos sabés que Paraguay está en el medio de estos dos gigantes que tanto nos quieren, Bavi, que de repente nos ahogan de tanto cariño que nos dan. De los abrazos. Así que para nosotros esto ya es muy conocido. Yo tengo una relación muy buena con el presidente Lula, no puedo negar. Podemos tener diferencias, que las tenemos diferencias, pero tenemos una relación personal y diplomática muy buena. Con Javier, obviamente, hay una sintonía muchísimo mayor, ¿verdad? O sea, los dos como economistas. Por eso iba a decir. Eso. Él también, y yo tengo que reconocer, él ha sido tremendamente generoso en las expresiones hacia Paraguay. Y vos sabés que Paraguay, como decía nuestro gran escritor Augusto Roabasto, era la isla rodeada de tierra. Un país que estaba aislado. Y mucha gente lo conocía. Y hay muchos argentinos que ahora va y parece que va a ir a Asunción en estos días. Pero no, hay muchos argentinos. Lo vamos a recibir. Pero están ocurriendo muchas cosas. Y hay mucha gente que se sorprende, hay muchos paraguayos que se sorprenden cosas que están ocurriendo. Entonces también tenemos que nosotros mejorar un poco la imagen del Paraguay para que también los paraguayos se sientan realmente que el país puede muchísimo más. Empoderados con su país, que es hermoso. Y también que la región vea esto, pero diciéndote que Javier ha demostrado un enorme afecto hacia Paraguay. Y para nosotros eso no pasa desapercibido. Así que te digo, hay varios elementos que a mí me hacen ver con un gran optimismo el trabajo que podemos hacer juntos.